Y ni el señor Perellón ni Luis Vega Ramos se han preocupado, la carta está aquí, el departamento de la familia, miren la carta está aquí, la pueden ver, le podemos sacar copia y ustedes investiguen para que sepan quiénes son estas personas. Bueno Silvia, hay otro asunto que voy a tratar con Jessica, y es Pablo Casella, Don Salvador fue hoy al hospital, pero hoy ya mismo, con mi mamí, Pablo es el departamento de la familia. Y también, con mi mamí, Pablo es el departamento de la familia, y también con mi mamí, Pablo es el departamento de la familia, y también con mi mamí.